Bueno, ya lo tenemos al señor Víctor Bravo con nosotros. Víctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Buenos días. Buen día. Buen día, Claudio. Buen día, Rodolfo. Gracias por atendernos, Víctor. Bueno, y vamos a hablar hoy del tema riesgos de incendios en las viviendas. Un tema no menor y que, bueno, con el invierno esto se hace todavía más complicado. Sí, Claudio. Como bien vos decís, en invierno, más allá de que no hay encuestas para saber la cantidad de incendios que se producen, sí sabemos que se pueden prevenir y que muchas veces las distracciones en el hogar son las que generan este tipo de accidentes que a veces, en algunos casos, son mortales. Las prevenciones se logran a través de un programa que podemos implementar en nuestro hogar, en nuestro comercio y, sobre todo, en nuestras casas, dándole prioridad a que los niños conozcan los riesgos de incendios y nuestros mayores también. Por supuesto, la evaluación de toda la línea eléctrica de nuestra casa con algún profesional siempre va a ser de una ayuda invalorable al momento de evitar cualquier tipo de siniestro en nuestra propiedad. El control de disyuntores, el control de llaves térmicas, hay un factor bastante grave que es en los incendios, es el dejar los celulares cargando durante toda la noche y en uno de los lugares que más se pueden dar este tipo de situaciones es en las cocinas, donde se ha detectado no solamente quemaduras o derrames de líquidos, sino que puede haber líquidos inflamables que no estén a la distancia apropiada y generen estas explosiones a partir de los gases, ¿no es cierto? Que de los vapores que estos combustibles emanan y que uno no lo sabe y puede estar generando en alguna alacena o en algún lugar este peligro inminente que convive prácticamente con nosotros todos los días, pero como digo, la prevención en la revisión eléctrica, la previsión en la conducta de los niños que no jueguen con fósforos, con encendedores, con tapas de electricidad, ayudan. También durante la noche y esto va un poco también a nuestros abuelos, es donde se presentan este tipo de riesgos. Los abuelos también pueden estar en la cocina, pueden estar con mangas largas, pijamas, rob, todo lo que hace a camisones que son de altísima combustión y al estar manipulando algún tipo de elemento puede ser grave no solamente la quemadura sino que la muerte generalmente se da por los gases altamente tóxicos que generan los incendios, ¿no es cierto? Bueno, esto es un poco las prevenciones que tenemos que tener, inclusive siempre un matafuego a mano en nuestros comercios, saber usarlo, evaluar que no estén los tiempos vencidos, trabajar mucho en lo que hace también en nuestros comercios a la prevención con nuestros empleados y sobre todo tengamos presente que generalmente antes de producir llamas el incendio genera mucho humo, este humo es altamente tóxico, por eso se sugiere también los bomberos nos cuentan que no es como en las películas sino que el humo no permite ver absolutamente nada y que como es más liviano que el aire tiende a subir por eso la importancia de estar un poco por debajo de la línea de riesgo para poder respirar un poco mejor en los casos de edificios usar las escaleras no usar ascensores por supuesto las fugas de gas que es lo primero que cortan los bomberos fugas de gas todo lo que hace a la parte eléctrica en nuestro caso nuestra empresa y sabiendo que lo primero que se genera es este humo denso se sugiere la instalación en los paneles de alarma de sensores preventivos de humo lo que ha sido ya ha dado muestras de lograr una baja muy alta en los incendios por ejemplo en Europa ya hay obligación de los sensores de humo inclusive los que usamos nosotros que son los cableados no aquellos detectores que son autónomos con una pila y que bueno el ruido que generan los falsos disparos hacen de sacar la pila y no que no sé no tengan la eficacia que tienen estos sensores que son sensores UL lo que quiere decir que tienen los testeos mínimos de calidad para lograr la efectividad al momento necesario correcto y evidentemente esta advertencia a tiempo puede llegar a evitar mayores inconvenientes y es importante quizás analizar todo esto con frialdad porque después cuando pasan los hechos ya es muy difícil volver para atrás todo lo que genera esto las pérdidas materiales y también humanas si Rodolfo si en los sistemas de alarma que nuestros clientes tienen instalados se puede incorporar sin ningún tipo de inconveniente o sea en los sistemas de alarma de inclusión se pueden incorporar los sensores de humo generalmente se ponen en lugares de riesgo puede ser cocina puede ser la parte de las habitaciones en distintas plantas es algo accesible se puede instalar sin mayor inconveniente y a la vez permíteme decir que también nuestra área nuestra división seguros está en lo que trabajamos no solamente en lo preventivo con los sistemas con los sensores sino en la parte ya indemnizatoria que es si ocurre el siniestro donde te vuelvo a repetir la cobertura de siniestro incluso tiene la adicional de humo huracán vendaval ciclón tornado una serie de coberturas adicionales pero muchas veces el daño que produce el humo en un comercio pensemos en ropa carnicerías en una cantidad de comercios genera daños irreparables materiales ¿no es cierto? pero con los seguros siempre que estén acordes a las evaluaciones que corresponden es la forma más importante para tener cubierto nuestro patrimonio Víctor Bravo gracias por hacernos pensar sobre este tema por instruirnos y por supuesto bueno seguramente nos vamos a dar alguna vuelta para conocer todos los detalles como le decimos siempre en el cierre van todos los detalles de Segur Plus ha sido usted muy amable gracias gracias por permitirme en este espacio para llegar de algún modo con estos tips a que la gente tome conciencia con todo lo que nos está pasando y sea algo más para sumar y prevenir día a día gracias a los dos muy amable gracias Víctor Víctor Bravo como decía Rodolfo va el cierre con todos los datos de Segur Plus